¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les tengo un video súper emocionante que lo tenía planificado hace un siglo, pero no lo voy a llevar porque he estado súper ocupada. Y sé que no es excusa, pero estoy un poco abandonada en el canal y lo sé. Y nada, les pido mil disculpas por eso. Pero nada, hoy en este video vamos a hablar un poco del sorteo y espero que me dé tiempo porque tengo todas las pilas de la cámara descargadas y estoy cargando una, pero espero que el que tengo cargando ahora, o sea, se cargue entera para entonces cualquier cosa que tengo ahora no se me descargue en el medio del video. Así que ya ustedes pueden ver por el título del video que esto es un mega ultra sorteo y este es el primero de muchos que van a venir ahora. Así que ya yo tengo todo comprado y separado para los demás sorteos. Así que si, por ejemplo, no ganas en este, puedes ganar en uno de los demás que sí vienen por ahí. Y nada, solamente voy a hacer que el video no sea demasiado largo porque se me tienden a largar los videos. Hay un sorteo que va a ser por aquí de mi canal en YouTube, así que no olviden suscribirse para que puedan estar al tanto de este sorteo y estar participando. Y nada, voy a dejar todas las reglas en un post en mi blog. Así que si están interesadas en ver las reglas para que puedan participar y entonces que no sean descalificadas, por si acaso no siguen una de las reglas, vayan para allá, les estoy dejando los links abajo, aquí en la cajita de descripción, para que puedan ir allá y leer con calma todo lo que son las reglas de este concurso. Pero recuérdense que antes de que se acabe el año van a haber varios más, así que estén atentos a eso. En nada, para este de YouTube lo que tienen que hacer son unas cositas súper sencillas. El primer premio va a ir a una ganadora súper afortunada que me está siguiendo aquí por YouTube y voy a publicar la ganadora por aquí en la cajita de información. También lo voy a publicar en mi Facebook, en Instagram y por Snapchat. Así que cualquier cosa pueden verlo por ahí. Y también voy a poner algunos posts de lo que son los productos que son los que van a ser sorteados en esta oportunidad. Ok, chicas. Ay, se está muriendo. Se murió. Oh, oh. O sea. Ok, so recuérdense las cuatro reglas súper facilitas de poder participar en este sorteo internacional aquí en YouTube. Número uno, estar suscrito a este canal. Entonces dale click al botoncito rojo que dice subscribe. Número dos, comentar aquí con su país y con su email para ellos saber de dónde me están siguiendo para ver cuáles son mis chicas latinas de diferentes partes del mundo. Y recuerden que no olviden poner su nombre además para saber quién es. Y además vas a escribir tu favorito de maquillaje o piel. Y solamente puedes poner un comentario por día, por persona. Así que puedes participar a veces que quieras, pero tienes que participar solamente un comentario por día porque si no se va a poner como spam y después no vas a calificar. Así que trata de que puedas hacerlo así. Y nada, tienes que seguirme. Recuérdense aquí por YouTube, por Instagram y por mi Facebook. Y le das a seguirme y ya estás participando. El primer sorteo es bien chulis. Estoy muy emocionada de poder sortear muchas cosas en esta oportunidad. Y tengo todo dentro de esta cajota. Súper grande. Y aquí podemos ver, tenemos una línea de pelo que me ha estado encantando. Y decidí que era súper fabuloso, pero entonces se lo quiero regalar a ustedes. Y es de Garnier Fructis. Y lo primero es un Flat Iron Perfector. Que le vas a ayudar, esto se lo pone antes de pasarse la plancha en el pelo para que se queden brillosos y bien bonitos. Esos cabellitos después que se lo laven. Y tiene un flexible hold, así que no va a dejar el pelo duro ni nada por el estilo. Y le va a dar muchísimo brillo. Me está encantando este producto. Además, y todos estos productos de pelo son de tamaño original, son grandes. Así que ya pueden ver. Este es también de Garnier Fructis de la misma línea. Y este es Sleek & Shine. Este es de Leave-In Conditioner. O sea que te puedes dejar esto después que te laves el pelo. Esto va a ayudar al pelo que esté frizzy o así como apajoso, ser seco y que tenga un poco... O sea que se te engreden mucho y así. Y huelen delicioso. Además, le estoy dando un Finishing Spray. Entonces, para después que se haga su peinado. Por ejemplo, yo tengo estos rizos y yo me pongo un poquito así para que se me queden esos rizos y no se me caigan durante el día. Este es un spray para eso. Y también huelen todos bien buenos. Y no es demasiado duro. No te deja el pelo demasiado duro, pero le da ese boom para que te dure todo el día tu look. Y además, le estoy regalando un Damage Eraser. Y este es un Reconstructing Butter. Y esto es súper, súper heavy. Me encanta mucho como me lo... O sea, yo me llevo todos mis productos para el salón y ellos me lo aplican. Y esto le da mucha fuerza y vitalidad y brillo a tu pelo que está maltratado. Y te lo vas a poner después que te lavas el pelo con el pelo mojado. ¿Ok? Y es chulísimo. Todos son de tamaño... De su tamaño de tienda. Y entonces, tamaño real. También le estoy dando dos muestras de esta otra marca que he estado usando también. Yo tengo varios productos de Carol's Daughter. Y este es un acondicionador y un shampoo que son chulísimos para por si acaso quieres probar algo diferente. O si te vas de viaje o si vas para un resort o un hotel y te vas a quedar un día o dos. Esto es chulísimo. Esa es la oportunidad de probar productos diferentes que no vayan a pesar en tu maleta. Ya ustedes pueden ver. Y además, les tengo aquí unos productos también de la cara y de las manos. Aquí tengo para las manos... Este es uno de las... Tengo dos muestras que también lo puedes utilizar para cuando vayas de viaje o dejarlo en la cartera para utilizarlo también. Y este es de L'Occitane que es una marca francesa. Y esta es la original de Shea Butter. Me encanta esta marca. Es bien chula. Y también les dejo una crema tamaño grande de Fresh Sweet Lemon Verbena. Y es un hand cream que también lo puedes dejar en tu cartera. Huele a limón. Me encanta porque es muy refrescante y humecta muchísimo. Yo también tengo uno. Además, les estoy regalando unos productos de cara, como estaba diciendo. Tenemos aquí también dos muestras de Precious Eye Balm, que son para los ojos. Así que me encanta utilizar estos sachets cuando yo me voy a acostar o en la mañanita, cuando me despierto para ver cómo me funcionan durante el día. Y después, si me gustan, después me lo compro. Les dejé dos de estos que a mí me están encantando. Me gustan mucho los productos de esta marca. También les tengo una muestra de un serum anti-edad de Origins. Que ustedes saben que a mí me encanta Origins. Casi toda mi línea de piel es de esta marca. Y nada, les estoy dejando ahí para que lo prueben también. Y también les tengo aquí el otro serum que es para renovar la textura de la piel. Así que yo los tengo los dos y yo me los pongo juntos. Uno después y el otro. Y después me pongo la crema arriba para cuidar la piel. Además, les tengo este producto que eso me encanta. Esta es una mascarilla que se llama Modern Friction y está hecho de arroz. Y nada, usted se frota un poquito bien suave. Tiene un olorcito bien refrescante. Y no te altera la piel para nada. Que ustedes saben que yo tengo mi piel súper sencilla. Sencilla. Tengo la piel sensible. Así que no puedo utilizar ningún tipo de exfoliante que sea demasiado fuerte. Y este es uno de mis favoritos. Este que yo uso casi todos los días y no me hace daño. Así que esto se lo estoy incluyendo. Además, tengo otra mascarilla que es también para este de charcoal o de carbón. Y este es chulísimo porque es para ayudar a limpiar los poros. Y este yo lo uso siempre. Me encanta porque me deja la piel súper limpia. Yo que sufro de la piel grasa y con espinillas y esas cosas. Así que les estoy regalando esto a ustedes para que lo prueben. Y también tenemos este de Origins que es un jabón de cara para lavarse la cara. Este yo uso todos los días. Y te deja la piel, o sea, te quita la grasa extra pero no te deja la piel seca. Esto yo lo he estado usando ya no sé cuántos años. Pero siempre lo sigo y lo compro porque me encanta. Tiene un olor muy rico. Y con una pequeñísima cantidad ya es suficiente para limpiar. Te vi muy bien la cara. Yo lo uso por la mañana o en la noche. Una de las dos elijo. Y me lavo muy fuerte después del maquillaje normalmente con más productos. Y en la mañana solo algo ligero pero puedes utilizarlo a cualquier momento del día porque te deja la piel súper bien. Y por último también le estoy regalando aquí de productos de piel esta crema de noche que es también un tamaño grande. Tiene una, un 30 mililitros. O sea, esto es lo que yo uso todas las noches. Antes de acostarme huele como a limón bien rico. Entonces yo después que me lavo la cara me aplico este, un serum de las que le enseñé. Cualquiera de esas se lo puede poner antes de una crema de ojos. Y me pongo esto arriba para que se renueva todo, o sea, todas esas cosas que yo me lavé. Para que cuando yo me acueste se ponga la piel súper suave. Y cuando me despierte el otro día quede súper chulo mi cara. Para reaplicarme el maquillaje. Porque ustedes saben que puedo vivir sin maquillaje. Pero le estoy regalando uno porque a mí me encanta y de verdad que lo uso siempre. Entonces también chicas, para que no falte el glamour, le estoy regalando chan chan. Unas pulseras súper bonitas. Rose Skulls porque todavía está muy de moda el oro rosado. Y tienen como unos diferentes diseños, tienen diferentes cuentas. Bien bonitos, son brilloso. Y eso le va a cualquier outfit para este otoño que quede súper linda. Así que ese es el premio de YouTube. Varias cositas que lo pueden disfrutar. Se los regalo con mucho cariño. Y además tengo para otro premio también. Y este premio va a ser en Instagram. Así que déjame yo hablar un poquito de lo que son las reglas de este premio. Aquí yo voy a dejar una foto en mi blog de lo que estoy sorteando para este premio. Y entonces lo que usted va a hacer es que le vas a dar repost con el hashtag DominicanBeauty82 sorteo y hashtag sorteo internacional para que puedas estar participando. También tienes que seguirme por Facebook, Instagram, obvio, y por este canal de YouTube para que puedas estar participando. Y en este chat que pongas en Instagram vas a tallar cuatro amiguitas tuyas. Y ya ustedes pueden ver para que todas puedan participar también. Cualquiera de ellas. Entonces si gana una de tus amigas, pues ya ustedes saben, pueden repartírselo y pueden que todita ganar, ¿verdad? Y nada, recuérdense que nada más pueden hacer una sola publicación en este. Porque entonces después ya no, si veo que participas más de una vez, entonces ya quedas descalificada. Y también recuérdense que no puede ser una cuenta que sea cerrada o que no sea pública. O que sea una cuenta falsa, porque si me entero que no es una cuenta real, entonces voy a darle el premio a otra persona. Y no creo que suceda eso. Así que vamos a jugar por las reglas, chicas. Dejo todas las reglas también en mi blog para que puedan verlo junto con la foto y todo lo que tienen que hacer. Así que vamos a ver qué vamos a ganar. Aquí en el de Instagram vamos a ganar un paquete de Powder Puffs. Le dicen Powder Puffs, pero estas son como Beauty Blenders más pequeñas. Y a mí me encanta utilizar estas porque son súper suaves. Y yo me hallo que las Beauty Blenders son muy chulas y todo, pero son demasiado costosas. Así que yo opto por comprarme otras que son parecidas a estas o estas mismas. Y de estas las uso para aplicarme la base o para aplicar polvo. Son buenas para contornear, lo que tú quieras utilizarla. Además, estoy dejando algunas muestras. Y estas me llegaron a mí. Estos son de la marca Black Vanilla. Estos son para el pelo, que tengo algunos productos de pelo. Algo de maquillaje, tres cositas. Y aquí tenemos el acondicionador y el shampoo Black Vanilla. Estas huelen delicioso y creenme, me encantaron estos productos. Son súper, súper bien buenos. Y es bueno, esto es una buena oportunidad para tratarlo si se va de viaje, como dije anteriormente. O para regalarse a algunas amigas o qué sé yo, como lo creo. Me encantan. Yo lo he utilizado también cuando yo me fui de viaje ahora. Eso fue lo que yo estaba usando porque ustedes saben que ese sobrepeso, no hay tiempo para eso. Y nada, también para el pelo tenemos un Second Day Clear Dry Shampoo de la marca Marc Anthony. Y este es un shampoo seco, así que es el día que se te ve el gelo súper grasoso. Te pones un poquito en las raíces. Te lo peinas como si no hubiera pasado nada. Y ya se sienten refrescados. Puedes durar otro día más sin lavarte la cabeza. Y te sientes bien y no se ven grasosos los cabellos. Así que les estoy regalando esto. Además, todo se me cae. Todo siempre. Siempre hay un momento donde se me caen las cosas. Bueno, este es el healing y tiene vitamina E, un shampoo súper chulísimo. Y este huele, a ver. Ay, Dios mío, qué rico. Huele fresco. Y esto se lo puedo utilizar para las puntas quebradas y para que el pelo se sienta más, con más textura suave, de que no se te engrede. Esto también le pone más elasticidad y fuerza en tu pelo. Así que les estoy regalando unos de estos para que lo utilicen. Y entonces ya esas son las cosas del pelo. Y tenía eso para la cara de las esponjitas. También tenemos, chan, 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 un BB Cushion. Y este está en el color light. Este es el color light. De la marca Lanier, que es una marca súper chulísima. Esta me encanta. O sea, full. Porque a mí, o sea, BB Cushion te resuelve. Eso es rapidísimo. O sea, si tú necesitas tener un maquillaje súper rápido, quieres taparte solamente ligeramente y después sellártelo con polvo, solamente hacer esto en un día, es fenomenal. Yo lo uso muchísimo, mis BB Cushions. Así que las recomiendo. Y ya ustedes pueden ver. Esta es una. También les tengo un rímel de Tarte. Que la tenemos por aquí. En Best in Fall. O sea, aquí pueden ver atrás que las pestañas se te ponen súper largas con este producto. Oh yeah. Son chulísimos. Les tengo esto. También les tengo una muestrica. Oh, esto también era del pelo. Es un aceite de pelo para que ustedes puedan, o sea, ponerse su pelo súper brilloso después de utilizar la plancha o el blower o lo que sea. Y te deja, y esta es la marca, te deja el pelo súper lindo de la marca Eva New York. Y Eva es una marca súper chulísima. Ya ustedes saben. Les tengo aquí también varias cositas más. Les tengo un delineador negro. Súper perfecto para su carterita que llevas dentro de la cartera. O sea, de su cosmetiquera. Esto es perfecto. Se lo ocupa mucho espacio. También tengo este Highlighting Wand de la marca City Color. Que esto sirve para no solamente ponerse en las esquinas internas, pero también para el hueso de la ceja. Para darse cualquier tipo de resalto en el rostro. Inclusive puedes ponértelo aquí, en el hueso, aquí. Bien bonito para que tenga mucha luz en los hombros. Súper sexy. Puedes usar esto. Además tenemos un gremel también más pequeño. Todas estas dos puedes dejar en la cosmetiquera. Y este es un gremel de Benefits de Real. Que esta es una de mis favoritas. También tenemos aquí un labial de NYX en el Butter Gloss. En el número 02 BLG. Bien bonito. Que ahora esto combina con toda la ropa. Bien bonito. Son súper suaves. Y este yo lo tengo en varios colores también. Porque me encanta tener este tipo de labial que se sienten suave. Pero también tiene mucha cobertura. Nice. Y también le tengo otro labial de la marca Ellen Tracy. Y es de Thick Stick. Y es un colorcito súper lindo. Que para estos colores así. De otoño. Para que queden súper a la moda mis chicas. Y además le tengo una paleta. Súper chula de NYX. Y este es de la Vans Pop. Y aquí tiene todos sus colores. Tiene 10 colores. Para que puedan hacer varios looks diferentes. Aquí para el otoño. Para fiesta. Y para ir al trabajo. Lo que ustedes necesiten. Y por último. Les tengo estas brochas amigas. Hi. Un set de brochas amigas. Para que puedan hacerse todos sus maquillajes. Durante este otoño. Así que este es el otro premio. Que les voy a estar sorteando en Instagram. Así que no olviden. Seguir todas las reglas. Para que puedan participar. Espero que les haya gustado este sorteo. Y como siempre. Les quiero más dar un beso. Un abrazo. Y en la próxima. Nos vemos. Chao. Chau.